Tardo Canaletti tiene un carácter bastante explosivo que lo llevó a tener grandes enfrentamientos con distintas personalidades tanto del periodismo como de la política. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos cuáles fueron las peores peleas del conductor de todo noticias. No hay forma más sencilla de hacer trading que con los amigos de IQ Option. Si sube y operaste que aumentaba, ganaste. Si baja el precio y operaste que caía, también ganás. Así de sencillo es hacer trading con IQ Option. Registrate con nuestro link que está en la descripción y obtené una devolución de hasta el 60% depositando 100 dólares. Canaletti vs Mónica Chirivín. En el año 2020, el conductor de todo noticias se cruzó con una abogada que había defendido a los rugbyers que asesinaron a Baez Sosa. ¿Qué tiene que ver eso con la muerte? ¿Qué tiene que ver eso con la muerte? ¿Qué tiene que ver eso con la muerte? ¿Dónde empieza el problema? Canaletti, ¿dónde empieza el problema? Son etapas diferentes. No, pero ¿dónde empieza el problema? Usted no sabe analizar. Mire, yo me puedo pelear con ella, pero de pelearme con ella a pegarle una trompada hay una diferencia. Empieza el problema con los saltos y los empujones y el fogo que está... Una cosa, prohibamos la música. Se terminó la música. La música es causa de criminalidad. Lo que usted está diciendo es, en lógica, una barbaridad. Porque yo salto, no puedo provocar después un crimen. Está prohibido, Canaletti. Y dale que va con está prohibido. Está prohibido. ¿Sabe qué? Está prohibida mi corbata. Esta corbata está prohibida, pero esta corbata no mata a nadie. Le voy a decir algo. Con el indio Solari, ¿cuántos muertos tuvimos por el fogo? ¿Por qué se prohíbe el fogo? Estamos hablando de este caso. Mónica Gutiérrez se lo acaba de decir. Estamos hablando de este caso. Sabemos que hay un montón. ¿Sabe qué? No podemos traer al programa. La doctora tendría que ir a defender a los muchachos. Con mucho gusto lo haría. Pero no defienda al hombre, defienda el derecho, como dijo el doctor. Defiendo el derecho. ¿Sabe qué? Defiendo que estos chicos tengan la pena justo. Negro de negro significa odio racial. Lo mismo que se dice en todos los boliches. Significa odio racial. Le voy a explicar. Es lo mismo que dicen en todos los boliches a todos los chicos. Y yo no voy a aceptar eso. Yo voy a aceptar que la hinchada de Vélez le diga a la hinchada de Boca con Bolivia y Paraguay. Lo tengo que aceptar. No, señor. Eso lo dicen en un momento que están locos, emborrachados y drogados. En un momento que están locos, emborrachados, con una cultura y una sociedad atravesada por un cierto odio de clase, señora. Permítame. De Leti versus Belivoni. Hoy a la mañana el periodista de policiales tuvo un enfrentamiento con el líder piquetero a raíz de sus diferentes posturas respecto a los cortes de rutas. A mí me hace mal el corazón, me da pericarditis ese señor. No, no quiero hablar. A mí me da mucha lástima que alguien le rehúya al debate diciendo que yo le doy pericarditis. Yo no le doy pericarditis a nadie. El debate con usted no. No todas las opiniones son consideradas. La suya no es considerada. Si no quiere discutir, no ofenda, señor. Señor Canaletti, si no quiere discutir, no ofenda. Su opinión no es considerada. Diga eso, señor Canaletti, listo. Y ya está. ¿De qué vive? ¿De qué vive? Una y mil veces. ¿De qué vive? Pero lo digo en todos los programas. ¿Usted dice que no le muestre mi currícula ahora? Claro. Pero señor, señor, ya puse mi currícula en la mesa 20.000 veces. No, 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 no. Hablamos los dos a la vez. ¿Sabe? Váyase al carajo. Bueno, bueno. Señor, Ricardo, entonces hable usted de este problema. Ricardo. Yo por respeto a Carmen no lo voy a interrumpir. Eduardo, por favor. No, ahí está. Entonces, escuché lo con toda amplitud. Váyase al carajo. Bueno, bueno, Ricardo, por favor. Es un junta pulga. Un junta pulga que vive de los pobres. Total. Junta pulga que vive de los pobres. Ricardo, por favor, no maltraten. Ahora, andá a laburar ahora. ¿Qué mierda estás haciendo ahí? Andá a laburar ahora, como estamos laburando nosotros. Basta, 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 por favor. Te vas a hacer mal igual. No, es que es un virus. Bueno, tránsito. Virus, bacteria, bicho, animaña, todo esto son. Solamente voy a contestar, no los improperios, porque, bueno, no tiene sentido. Yo trabajo desde los 18 años. Puedo mandarle el currículum al señor. Por favor, Ricardo, déjalo hablar, por favor. Ricardo. Nos vemos donde quieras y cuando quieras. No te hagas problema. Canaletti. Si tenés un programa personal, nos vemos cuando quieras. ¿Sabés quién dijo lo que hay que decir en este caso? Seguro lo que hay que decir. Canaletti, cuando quieras. Yo no, hablamos, papá. Por favor, déjame. No, chico, no para. Si no parás, Ricardo. Pero yo eso no. Te das cuenta de lo que sos. Sos un matón de esquina. No me gusta. Matón de lechería. Que se maltrate. No me gusta. Canaletti versus Esteban Trebuca. A finales del año pasado, los conductores tuvieron un fuerte enfrentamiento por la inconstitucionalidad del megadecreto de necesidad y urgencia que había anunciado Miley apenas asumió. Antes del 94, cuando no existía esta reforma, los DNU eran declarados inconstitucionales, salvo alguna que otra excepción. Salvo alguna que otra excepción, como en un caso... ¿Me explicas cómo es el mecanismo? Disculpame. En fin. ¿Me explicas cómo es el mecanismo de los DNU en el Congreso, por favor? Hay una comisión bilateral que nos tiene que analizar, tiene 10 días. Bueno, escúchame, ¿no querés que te lo explique a vos? No, querido, yo se lo voy a explicar a la gente. Es bicameral, no es bilateral. ¿De dónde saliste? No se enoje. No, me voy a enojar porque, escúchame, esto es para el público, no es para vos ni para mí. Por supuesto que... Esto es para el público. No digamos, mira que yo con este asunto de la farándula y de esto, no, no, yo no la voy, eh. Si vamos a hablar, vamos a hablar bien. Pero explica, yo qué tengo que ver con la farándula. ¿Cómo es el tratamiento? Primero que es bicameral. ¿Vos no lo conocés? ¿Y cómo se trata? Bueno, pero vos sos periodista, vos que no te... ¿Vos no lo conocés? Explícaselo yo a la gente. Claramente que lo conozco. Entonces, explícaselo vos. Para mí me lo preguntaron tú y no sabés ni cómo es. No, no, no. ¿Cómo es el tono? Andate ahí, ahí. Andate ahí. Andate ahí. Por favor, por favor. Andate ahí. Tranquilízate, Ricardo. Andate ahí, querido. Sos un maleducado. Con razón vení de donde... Bueno, tranquilo. Dejámosla ahí, dejámosla ahí. Escuchame, Esteban. Dejámosla ahí. No, tomátela. Explícanos un poquitito. No, en el caso vení acá. Boludo. Richard. Bueno, no, bueno, 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 bueno. Bueno. Canaletti versus Mariana Fabiani. En el año 2019, la conductora y el panelista tuvieron un fuerte enfrentamiento mientras charlaban sobre un caso de inseguridad. El hecho en cuestión era un robo en donde la víctima se defendió. Y le disparó a los delincuentes. La presentadora preguntó si cabía la posibilidad de la legítima defensa de los asaltantes. A lo que el abogado le respondió que la única víctima era el asaltado. Importante que surgió en los últimos minutos. Hay un segundo disparo que es el que recibe Claudio, el hombre que está tirando contra los delincuentes, de parte de los delincuentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los delincuentes... Pero atención con esto, el dato más importante que surgió en los últimos minutos. Hay un segundo disparo que es el que recibe Claudio, el hombre que está tirando contra los delincuentes, de parte de los delincuentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los delincuentes se están escapando, realizan un disparo. Cuando se están yendo, alguno de los delincuentes mira para atrás y le efectúa un disparo, que obviamente no le pegó, como vemos en la Cámara de Seguridad, pero sí quedó incrustado en la pared. Por eso son dos disparos. Y este dato me parece que es fundamental para analizar lo que van a analizar ahora. Claro, porque es muy difícil de analizar todo eso, porque en todo caso es legítima defensa de los delincuentes que estaban siendo... O sea, no entiendo bien cómo encuadrar esta situación, ¿no? Hay una sola víctima que... De la asaltado. Claro, la asaltado y si le dispararon al tío, también él. Los delincuentes no son víctimos de nada. No, no, yo no estoy diciendo que los delincuentes sean víctimas. Yo lo que estoy... No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es si es legítima defensa o no. Cuando están huyendo y les disparan. Claro, cuando están huyendo y les disparan, digamos, entra en una polémica, hay un terreno gris ahí. Repele una agresión, ¿no? El hombre. Canaletti versus Alejandro Chipola. Hace cinco años el panelista del diario de Mariana se encargó de mostrar su descontento con el abogado mediático que había sido invitado al programa para hablar de la denuncia por trata de personas de Nani Sacanigia. Acusar a alguien es porque yo tengo la prueba y yo ya hice la denuncia. Pero si yo tengo... ¿Un abogado no tiene que tener pruebas? No, porque... Pero en ese caso no se darían denuncia de nada. ¿Usted lo que pidió es una averiguación del inicio? Yo escucho a dos personas hablando en un medio de comunicación diciendo que puede existir una prueba respecto de un delito como lo que es trata de personas. Yo tengo la obligación. Usted tiene más pruebas que un testimonio de televisión. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo? Lo que usted está haciendo es un deshonor para la profesión de abogado. No, pero eso lo dice usted. No sé si es abogado usted. Lo digo yo, sí. Obviamente que lo digo yo. ¿Pero por qué? Y si hay trata, ¿qué pasa? No, yo no voy a discutir con usted porque lo que acaba de decir es una barbaridad. No, barbaridad es lo que está diciendo usted. Bueno, está bien. Porque me está diciendo que no tengo que denunciar un delito. ¿Usted es funcionario público que tiene obligación de denunciar un delito? ¿Pero usted es un funcionario público? No discuto más. Ya de que me diga que yo, por no ser funcionario público, no puedo hacer una denuncia, es que no conoce la ley. Usted hizo una barbaridad. Le voy a decir más. Cuando le rechacen la presentación, venga acá. Cuando se la rechacen, venga acá. ¿Y si no me la rechazan, me va a pedir disculpas? Venga acá. ¿Va a pedir disculpas? Venga acá. ¿Qué disculpas? ¿De qué disculpas? Pero usted está diciendo que solo un funcionario público puede hacer la denuncia. ¿Usted leyó la ley? Porque hay un código. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle click a la campanita de notificaciones.